La llama para que le den el seguro ¡Ah cojones que da un topetazo! Mi coche, mi coche está arriba en el terreno puesto A ver, no tengo ganas de ir El perro te ponemos a ti, ¿no es padre? No, tiene la cadena, ¿no? Bueno, la cadena se pone de pie Pero vamos, que no te fíes, que te callas y cuando menos te nos pere ¿Ves que? ¿Lo ves cuando se pone conmigo? Tío, puta Ya ven, quítate ¡Viva! ¡Viva! ¡Ven! ¡Levanta la oreja bien puntadito! Toma ¡Dios! ¡Dios! ¡Bien! De palas fresquitas me hagan Ahora está mejor Y está con él y él le dice ¡Quietos aquí! ¡Pupu! Lo coge con la cadena, ¿eh? ¿También lo que te digo, no? Yo me tira de muñado, ¿eh? Y yo voy a copicuñado a tu cosa Yo llegué a leer mi posición, te estaba El repito mío, yo le digo a hacer nada ¡Dios, Don Manuel! ¡Suscríbete! 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 Toma, tira. Toma. 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 Javi, javi, ai, ai, secola ai. Oh! Oh! No, no, no. No, no, no.